Bueno, lo que pasa es que este grupo delincuencial que se dedica a los ciberdelitos, por así decirlo, han utilizado la imagen de Caínco pidiendo que estaban reclutando personas personales por recursos humanos y que un requisito indispensable para cumplir con todo lo que pedía Caínco era que se cumpla con un curso en un instituto. Entonces, estas personas le decían, las víctimas en este caso, decían, no puedo, no tengo ese curso. Y le decían, bueno, le hacemos contacto con este instituto y el curso cuesta 6 mil bolivianos, pero usted solamente con dar un inicial ya estaría el curso como acreditado para poder entrar a Caínco. Entonces, muchas personas creían en esto y una que otra fue haciendo estos depósitos. Bueno, ahorita hemos visto que hay dos personas, son montos mínimos, pero lo que buscamos es dentro de un proceso que ya tenemos muy aparte del que está difundiéndose en las redes y en los medios, buscar justicia y llegar a las personas porque hay dos cuentas bancarias que están plenamente identificadas y hay que investigar a estas dos personas. Nos hemos apersonado, nos hemos apersonado para estar prestos a cualquier llamado de la fiscal de materia dentro de este proceso y para cualquier tipo de investigación en el cual requieran información de nuestra parte para poder brindar y se llegue a la verdad histórica del objeto. Esta es la institución, muy respetada, ha difundido dentro de sus redes, igual dentro de esta página falsa que están utilizando estos delincuentes, de que es falso todo esto y que ese reclutamiento personal es también falso.